Recomendados de Cultura y Espectáculos. Sí, que cada vez, estoy muy contenta porque cada vez se suban más compañeros a los Recomendados. Hoy recomendamos todos. Y hay un montón de, hoy y mañana hay un montón de shows y espectáculos que ya tienen entradas agotadas, por eso ni siquiera se los traigo, porque no vale la pena. Para que no se queden con las gancas. Se llenó todo. Pero bueno, hoy, por ejemplo, como se lo decíamos, al arranque toca el peyote en la trastienda. Trastienda, recuerden que el aforo permite poca gente adentro, así que les diría que los que quieran ir a ver el peyote salgan ya al hábitat a comprar sus entradas, lo pueden hacer online, o sea que en realidad es bastante sencillo. Así que hoy, 21 horas, en la trastienda toca el peyote y mañana en la trastienda van a tener a Eli y al Mic, que también vuelve con sus shows, son shows reprogramados, porque en realidad el peyote estaba previsto para el comienzo de año, se postergó. Hay que ponerse al día. Exactamente. Y esto que se agoten las entradas tan rápido, como decís, muestra la necesidad de la gente, la avidez por ir a ver espectáculos. Bueno, estuve revisando páginas de distintas salas, la trastienda tiene agotado, no me animo a decir si son nueve, pero por ahí, shows de buenos muchachos para agosto, por ahí. Todo agotado, claro, son shows que estaban previstos desde antes, pero igual se está tocando mucho. Bueno, como les decía, hoy el peyote, mañana Eli y al Mic también a las 21 horas en la trastienda, también pueden comprar las entradas por hábitat. Y mañana en MM Box también hay un show que está buenísimo, que yo les diría que si pueden vayan, de nuestra queridísima compañera Lucía Rodríguez, que hace su unipersonal Antes Muerta que Sencilla, que la verdad, si pueden, vayan a verla porque la rompe, la rompe. Seguimos con otras cosas porque leo otras con libros. Sí, traje libros que han salido en los últimos días. Siempre digo, no son recomendados en el sentido que no los leí, pero sí anuncio los lanzamientos. El primero que tenemos es La Salud de los Papas, del periodista argentino Nelson Castro, que se investiga la salud de los papas desde León XIII, que fue un papa que tuvo su papado entre 1878 y 1913, es decir, es más de un siglo de investigación. Por supuesto tiene un capítulo dedicado a la polémica muerte de Juan Pablo I, siempre en cuestión respecto a si murió de muerte natural o si fue envenenado. Qué polémica esa. Por eso hay un capítulo dedicado a Juan Pablo I. Sale en un momento el libro este en el que además el papa Francisco acaba de salir del hospital, de ser intervenido quirúrgicamente. Por eso mismo digo, creo que La Salud de Francisco es la otra clave del libro. Luego tenemos, siguiendo con temas religiosos, ¿de qué lado está Cristo? Es un libro de Dayana Barrales Palacio y Nicolás Iglesias Schneider, que estudia la vinculación de la religión, de los movimientos religiosos, en los años de violencia política y de la dictadura en Uruguay. Ellos lo encuadran en los años de la Guerra Fría, dicen, en el Uruguay. Y, bueno, por supuesto está un capítulo dedicado a la teoría de liberación, a los sacerdotes que participaron en el MLN, pero también a grupos de derecha que tenían un fuerte componente religioso. Y incluso, por ejemplo, hay un capítulo de la secta Amun, que tuvo una importancia durante la dictadura en Uruguay. En fin. Interesante también. Interesante planteo recién salido de fin de siglo. El tercero que tenemos es la historia escondida del Uruguay, volumen 2 del profesor de historia Leonardo Borges. Es el segundo tomo de un libro muy exitoso y que Borges se propone como derribar mitos de la historia uruguaya. Ya lo pueden ver en la tapa que está... El anterior es buenísimo. El anterior está muy bueno. Muy bueno. Este estuve ojeándolo anoche para bajar los decibeles después del clásico. O sea, la tapa es muy iconoclástica, digamos, Oribe con la camiseta de la selección de Brasil y Rivera con un atuendo de indio charrúa, ¿no? Ya como para derribar imágenes muy fuerte. Estuve leyendo anoche un capítulo dedicado a Artigas, que a mucha gente capaz que no le gusta, en el sentido que Borges dice, bueno, conocemos a Artigas por la frase mi autoridad demana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana, pero Artigas era un caudillo y los caudillos eran autoritarios. Mandaban solo por su propia voluntad. Dice, y Artigas era autoritario y pone una cantidad de ejemplos de documentos donde Artigas decide cosas por su mera decisión personal. Es decir, ese es el esquema del libro, analizar los personajes desde una mirada alejada de los mitos. Y el último libro que tenemos para mostrar, recién salido, va a ser un libro que seguramente va a generar mucha polémica, es del exdirector de Seguridad Ciudadana del gobierno anterior, Gustavo Leal, que ha sacado un libro, Historia de sicarios en Uruguay, entrevistas y confesiones. La gente que lo ha leído ya me ha dicho que es un libro muy removedor, muy duro, muy duro por lo que cuenta. Ya lo anticipa del título, ¿no? Historia de sicarios, un fenómeno que en Uruguay no teníamos y que ahora lamentablemente tenemos. Leal aprovecha su experiencia para escribir este libro. Bueno, el sociólogo Gustavo Leal va a estar con nosotros el semana que viene. Lo vamos a tener acá hablando del libro, ya lo vamos a haber leído para ese momento. Bueno, y yo voy con teatro para recomendarles un estreno. Nadie es la patria, es una obra que está yendo los sábados y domingos de julio y va hasta el domingo primero de agosto inclusive. Cuenta con las actuaciones de Micaela Larroca e Iván Solarí. Iván Solarí siempre es un tipo muy interesante de ver en las tablas uruguayas. La dirección y la dramaturgia es de Gustavo Kreiman, un dramaturgo relativamente joven que ha sido muy prolífico en los últimos años y está dando que hablar. Es una obra que básicamente gira en torno a las preguntas de si tenemos una identidad colectiva, qué nos iguala y qué nos diferencia. Como le decía, va los sábados y domingos de julio hasta el domingo primero de agosto inclusive. Muy bien, todas las recomendaciones para estos próximos días en materia de espectáculos. Me quedaron libros que quedan para la que viene porque llegaron tantos que más de cuatro son abusos. Igual tienen para leer, ¿no? Vamos a seguir con los anuncios de las nuevas publicaciones, obviamente, y las recomendaciones literarias. Vamos ahora al próstigo y a la actualización de los datos del tiempo.